¿Qué es la educación para la ciudadanía global? La educación para la ciudadanía global es un proceso, pero también es una metodología que permite comprender la realidad y también permite transformarla. En ese sentido, en el sentido del cambio social, también nos invita a tener un horizonte movilizador que aporta una mirada holística, una mirada ética, una mirada de justicia social y de justicia sistémica, que nos permite entender la interdependencia, la ecodependencia global, sobre todo la corresponsabilidad que tenemos en la transformación social. Y al mismo tiempo, nos permite y nos otorga herramientas pedagógicas, didácticas, que permiten generar procesos reflexivos en la ciudadanía, que a la larga es lo que nos va a facilitar los procesos globales de transformación social. Porque estamos en un punto de inflexión donde las personas, sobre todo las personas más jóvenes, tienen conciencia de que hay que cambiar el modelo de consumo y el modelo de desarrollo para evitar el colapso medioambiental. Pero, lamentablemente, todavía no damos el paso siguiente. Estamos en el punto de hablar sobre un mundo mejor, de querer un mundo mejor, pero a la hora de consumir seguimos anclados a la compra de la moda fast fashion o a la compra del aguacate, que tiene una gran huella de carbono y que ha viajado miles de kilómetros. Por lo tanto, en este punto de inflexión es donde la ciudad educa. Y la ciudad nos debe ayudar a dar ese salto cualitativo, porque la ciudad nos aporta una forma de mirar y pensar la ciudad, un relato coherente sobre la sostenibilidad. La educación para la ciudadanía global nos aporta conexión intergeneracional. Una posibilidad de activar la participación ciudadana nos ayuda a que la gente tome conciencia que tenemos que impulsar una acción individual y también colectiva de transformación social. Primero que nada, asumir que la ciudad educa por acción y por omisión, y luego revisar los instrumentos públicos que tiene la ciudad para educar en ciudadanía global. Revisar qué podemos hacer desde las infraestructuras públicas, desde los servicios sociales, desde los programas de empleo, desde las subvenciones. Buscar prácticas de referencia también es una alternativa. Mirar lo que se está haciendo en otros territorios. Y sobre todo preguntarle a la ciudadanía qué ideas tiene, cómo podemos hacer, cómo podemos transformar. Aprovechar también las tecnologías y sobre todo la sinergia y la complicidad que pueden generar estos temas entre la administración y la gente. La gente que nos permite movilizar y poner en valor los recursos de nuestra comunidad para hacer procesos de transformación. La gente que nos permite movilizar y poner en valor los recursos de nuestra comunidad. La gente que nos permite movilizar y poner en valor los recursos de nuestra comunidad. La gente que nos permite movilizar y poner en valor los recursos de nuestra comunidad.